qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal como habrán visto en el título el vídeo de hoy es como me estafaron por un aro led ahí les va la historia el aro que estoy diciendo es estar o que pueden ver por acá un día mi papá había ido a preguntar sobre el aro y le dijeron que costaba algo de 80 soles creo entonces yo confiado digo claro si me sale eso normal voy a poder pagarlo porque justo parece entonces me cayó una propina entonces podía como pagar el aro yo mismo entonces pasa que voy a preguntar y me dicen 100 soles el aro de rgb yo digo no yo nada más quiero el aro blanco les digo que yo nada más quiero el aro blanco está 90 soles y digo bueno no pasó todo lo pagué me lo trajeron el chico que vendía se fue a una tienda usando la pista se demoró yo supuestamente dije que se va al almacén a recoger el aro y entonces pasa que mi prima había visto mirar y dijo igual entonces le gustó el aro escribe por internet y pregunta cuando esté ese aro y ese aro resultó estando 28 soles creo o 30 redondiéndolo en 30 se dan cuenta la diferencia de precios en esa tienda hubiera costado 50 soles online me hubiera costado 30 soles o sea que es una barbaridad de lo que me llegó a costar 90 soles a que a mi prima se lo vendan por 30 es un regalo y me estafaron para mí una idea era gané porque uno siempre que va a comprarlo quiere ganar nunca quiere perder quiere por así decirlo sacar el provecho al dinero que está llevando entonces la tienda donde lo compraron estaba a 50 soles y eso me di cuenta un día cuando con mi papá estábamos yendo por ahí vemos en la tienda aro led con un trípode por 50 soles y yo y ahí fue cuando mi cabeza enlazó todo y dijo si en su momento al chico yo le había comprado y el chico se fue dando la pista a traer el aro y cruzando la pista está esta tienda entonces el chico se ha ido a comprar esta tienda sale un poco menos para que igual gane y o sea no me sentí mal porque ya las cosas estaban hechas ya lo había tomado por superado entonces tampoco era como que wow me robaron tanto porque yo creo que eso no es una estafa es un robo creo porque lo han hecho en mi cara o sea sabiendo que la tienda estaba al costado me hubieran dicho joven bueno les hubiera pasado que lo compren en otra tienda me lo venda pero que me que me cobren un poco menos o sea ya ruedme pero no tan descaradamente entienden que me podría comprar con ese dinero en esa tienda me compraba dos porque estaba 50 yo tenía 100 por online está 30 soles me podría comprar hasta tres aros o sea pónganse a entender qué la elección de este vídeo es muy simple uno no confíen en los en los vendedores nunca dos si pueden regatear regate y antes de regatear y antes de comprar en un lugar y cerrarse en la idea de que a esta tienda voy sí o sí no hay chance de que me pueda cambiar de tienda busquen porque yo por no buscar resultó que en otra tienda tenían ese aro en menos precio y lo hubiera yo hubiera pagado 50 soles por el aro sin problemas y cuando me enteraba que a mi prima le están vendiendo el aro por 30 soles no es tanto pero de 30 a 90 soles es una barbaridad de diferencias entienden o sea entienden a dónde voy entonces creo que es la oferta y la demanda de donde tú puedas encontrar pero recomendado 100% investiva tiendas antes de comprar y siempre si son tiendas no tan comerciales o son tiendas que no tienen marca por ejemplo ya saben a qué me refiero no quiero nombrar marcas pero tiendas supermercados por le vamos a llamarle supermercados a tiendas que tienen su puesto en un lugar en específico entonces siempre investiguen antes de comprar no confíen y por ahí si pueden busquen en internet precios como para llevar en llevar más o menos una idea una noción y no te la vayan a hacer lo que a mí me hicieron si yo estoy haciendo este vídeo uno es para que se rían de mí porque es mal y bueno ni se ría para que sepan entender que hay que ser más más vivos al momento de comprar y si la cuenta es mi experiencia para que ustedes no la repitan no vuelva a pasar entienden y bueno como les decía eso no no hay que confiarse en los vendedores hay que buscar siempre hay que buscar hay que ver mejores lugares si es que se puede buscar claramente que se hacen esos tiempos no les digo porque obviamente que por pandemia y todo estar de un lugar a otro es creo que pueden pero siempre cuidándose no y si les cuento esto es para que tengan una como una noción de lo que no deberían hacer si es que van a comprar así que si les sirvió una anécdota si les gustó este vídeo no se olviden de dejar su like comentar acá abajo que les pareció si en algún momento ustedes les ha pasado con otro tipo de producto que no sea un arolet con le que se compraron un polo una casaca y en otro lado estaba más barato y yo que sé como para compartir la experiencia me ayudarían bastante comentando de que así el vídeo se llega a compartir más dejar su like creo que ya lo dije y suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos ya que aunque no lo crean depende mucho de ustedes que apoyen los vídeos para yo seguir haciendo antes de terminar les voy a decir que hoy día 21 de febrero tuve una entrevista en la página y que showman tercera parte la tercera entrevista que tuve así que van dejan su like y comentan si es que vienen del canal y si no apoyen ese esa entrevista que pronto voy a subir este fragmentos de esa entrevista al canal como como por así decirlo cortesía para que quede algo algo entretenido nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!